Esta llamada de emergencia que al momento es atendida por la Policía Nacional, se reporta este robo en la avenida 10 de agosto frente al Parque Elegido. Un local comercial fue afectado, se rompió prácticamente esta puerta enrollable por un costado y es precisamente por donde ingresaron los maleantes a sustraerse los objetos que aquí se exponen para la ciudadanía. Es un establecimiento comercial que funciona precisamente muy cerca del Puente del Guambra, conocido y tradicional Puente del Guambra. Los agentes de la Policía Judicial Criminalística en este momento toman las huellas correspondientes y como lo decían ustedes, es el tercer local que resulta afectado y esta situación es preocupante. No queremos mostrar la identidad de las personas que son los propietarios, pero sí preguntarles a qué hora ocurrió, a qué hora tienen el reporte ustedes. A las 4 de la mañana ocurre esto, las cámaras de mi padre que son unas pequeñitas, al momento que entran las personas, mandan una señal y mi padre se acerca al local. De ahí viene la policía y vienen los de la alarma y ahí se dan cuenta de que se robaron celulares y dinero. Más o menos, ¿cuánto es el perjuicio económico? El perjuicio es casi más de 6 mil dólares, 6 mil, 7 mil dólares. ¿Cuántos sujetos son si estaban en alguna camioneta? Porque esa es la modalidad, ¿no? Dos sujetos en una motocicleta. Cuatro sujetos. ¿Usted puede ver algo dentro de las imágenes? ¿Son cuatro sujetos? Cuatro sujetos, sí. De lo que me comentan la policía y todo, porque yo llegué un poquito más tarde. Qué situación más complicada, ¿no? ¿Es la primera vez que les ocurre a ustedes? No, ya es la décima vez que pasa en este local. ¿La décima vez? Décima vez. Entonces esto es constante. ¿La última vez hace qué tiempo fue? Hace más de un año o dos años más o menos, no recuerdo bien. Se nos entraron por la parte de la Asunción, por la calle Asunción. Hay una casa abandonada. Hicieron un hueco y se metieron, se treparon, se metieron por la parte posterior, rompieron la puerta y se robaron en aquel tiempo más de 20 mil, 30 mil dólares. Qué terrible situación. Y ahora le afectan la puerta, ¿no? Ingresan cortando la puerta. Sí, correctamente. Con una ganzúa abren un lado de la Lanford y la forzan para poder entrar. ¿Qué más ustedes venden aquí? Desde papel higiénico, shampoo, consumo masivo. Todo lo que es consumo masivo. ¿Han implementado algún tipo de seguridad en las puertas extra? ¿A lo que ya tienen cámaras? ¿Qué tienen ustedes adentro? Pues tenemos, como les estaba diciendo, unas cámaras pequeñas que básicamente mandan una señal para nosotros alertarnos. Y aparte la, ¿cómo se llama? La alarma que comúnmente se pone en locales. Muy bien, muchísimas gracias. Se desconoce, no se pudo seguir a los responsables de este robo. No, no se los pudo seguir. Qué terrible situación. Lamentamos lo que le está ocurriendo. Por décima ocasión nos cuenta el propietario que es afectado por la delincuencia y estamos en una de las calles principales. Hablamos de la avenida 10 de agosto. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. La policía judicial en este momento se distribuye por la zona tratando de buscar evidencias que permitan localizar y sobre todo evidenciar que son los, tal vez los mismos, ¿no? Miren cómo dejaron la vitrina donde se exponían los celulares para la venta en este establecimiento comercial. Lo que buscan los policías es establecer algún vínculo entre los responsables de los robos anteriores. El reportado ayer en un local de tecnología cuando se llevaron computadores y también en estas obras de arte que fueron sustraídas la madrugada. Y más o menos a la misma hora, entre 4 y 5 de la madrugada, es lo que está ocurriendo, los asaltos que se están reportando en esta zona. Ahora estamos de la 10 de agosto. Hay una moto, vamos a caminar un poquito para la 10 de agosto para mostrarles, por favor, vamos a mostrarles la avenida 10 de agosto. Es la principal arteria, una vía importantísima que conduce hacia el centro de Quito. Está junto a la derecha el parque elegido, pero hay una moto que de pronto es la evidencia, porque según comentan, el informe preliminar es que se dirigía, se transportaba en una moto. La moto estaba abandonada acá en la parte posterior. Vamos a avanzar. Esta es la calle Asunción que conduce hacia el sector de San Juan. Nos reportan que está una motocicleta por acá abandonada en la que presuntamente ellos se dirigían. El ladrón al parecer pudo ser captado en ese instante, querían capturarle las personas responsables de la seguridad, pero va abandonando esta motocicleta y huye corriéndose por esta calle, la calle Asunción. Miren, ahí están los cascos, los cascos, están también el volante. En el momento en que pretende correr, según nos informan, cae el delincuente y luego huye, porque ya la motocicleta estaba afectada. Esta motocicleta seguramente está reportada como robada. Hay alguna placa de pronto que se pueda distinguirse, alguna persona la ubica. La placa está la 687H, 687H. Al parecer la placa también está adulterada. Tenemos inquietudes desde estudios, una situación preocupante. Realmente preocupante, Alex, porque ya es un panorama constante. Estos robos precisamente en la madrugada. Ayer tú cubrías otro en un lugar de cuadros, en un lugar donde vendían este tipo de pinturas, en plena zona comercial, en el Hoy Alfaro. Alex Pile, en cambio, estaba en un lugar de aparatos electrónicos en La Colón. ¿La policía cree que esto se trata de la misma banda o no? Efectivamente, hay la presunción de que son los mismos integrantes de esta organización que ya utilizan el mismo sistema, ¿no? Traen la camioneta doble cabina, se ubican en el espacio, son más o menos cuatro o cinco personas con cables, utilizan para romper las puertas enrollables. Si no lo hacen así, utilizan explosivos. Si no lo hacen así, también utilizan artefactos, combos, para romper las puertas, afectar, porque miren, los vecinos colocan este tipo de seguridades que son bastante fuertes. Son, como pueden escuchar, un acero muy fuerte, pero a pesar de ello, lo que están haciendo ahora, utilizando artefactos, dispositivos para romper las puertas por los costados, la cortan y pueden ingresar de esa manera los delincuentes, lo que están haciendo y lo que están reportando la policía a esta hora de la mañana. La información de emergencia que nos han informado, nos han llamado, nosotros inmediatamente acudimos a la avenida 10 de agosto para reportar. Los afectados nos llamaron y estamos aquí junto con la comunidad. Muy buenos días.